¿Laya? ¿Laya? Báilalo Vende, vende, vengo tú, vende Muévelo, muévelo y si te gusta ven y muévelo Ay, mueve la cintura morena Muévelo, muévelo y si te gusta ven y muévelo Si te gusta el son, tú vamos, ponle sabor Pa' que tú bailes, mi rico chacha chacha Si te gusta el chacha chacha, venga para acá Si te gusta el chacha chacha, venga para acá 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 ¡Gracias!